Hablemos de el que se casa, casa, quiere. O dicho de otra forma, no caben dos gallos en un mismo gallinero. Entonces, vamos a contarle un poco a las oyentas el contexto. Resulta que la señora Luna tuvo una participación en el mañanero la semana pasada hablando de los hijos de mami. Y hablaba de la experiencia de cuando yo me casé. Y de lo que usted me dijo. Y he visto que mucha gente no entiende lo que usted quiso decir. Y yo le dije a la jefa, pero vamos a hablar de eso. Porque ciertamente es la realidad. Los hijos se casan y hay que enseñarlos que la puerta de la casa de tu familia está ahí para recibirte, pero usted tiene que aprender a independizarse de su núcleo familiar. Que tú me dijiste, ahí está la puerta de tu casa. Siempre estará abierta para recibirte de visita, pero no para que regreses o te quedes. Pero expliquemos, expliquemos el que regreses o te quede. Bueno, porque si la están maltratando, no es el caso. No, señor. Vamos a ver, vamos a ver. Es muy frecuente que tú tengas, que eso pasa más con los varones que con las hembras. Que es el hijo de su mamá y su mamá le hace la comida y su mamá le plancha la ropa. La habitación se queda tal cual. Y antes de llegar a mi casa yo tengo que pasar por donde mami. Y mami y mami. Entonces mami siente que esa es la casa de mi hijo. Y como esa es la casa de mi hijo, yo tengo derecho a disponer. Y a mi hijo no le gusta que le hagan las cosas de esa forma. Entonces a mi hijo lo que le gusta es que como yo hago las cosas. No estamos hablando. O sea, en algún momento tiene que, un hijo tiene que crecer y una hija tiene que crecer. Y unos padres tienen que crecer. Y convertirse en una persona adulta que forme parte de una estructura familiar intencionalmente enfocada en crear su propia familia y blindar su propia familia. Blindar a la familia de lo que opina la mamá de él, de lo que opina la mamá de ella, de lo que opina una tía, de lo que opina la cuñada, de lo que opinan los amigos. No, no, no. O sea, esta es mi familia y mi familia son los que formamos el apellido, en el caso particular de Ámbar, Ordóñez Luna. Esa es la familia. O sea, no es la familia Ordóñez Rodríguez. No es la familia Luna Rodríguez. No, no, no. Es la familia Ordóñez Luna. Esa es la familia. Ahí va mi primera pregunta, señora Luna. Porque en el caso mío, cuando mi mamá me dijo eso, literalmente yo lo vi como cuando nace un niño, literalmente tú cortas el cordón. Porque ya yo sabía de que aquí yo tengo que hacer una diferencia. Pero es importante conocer un poco del contexto. Y el contexto es que en un momento determinado yo te dije a ti, tú eres capaz de decirme a mí que para ti es más importante tu familia que yo. Y tú me dijiste, sí. Es que fue un cambio para las dos. Porque el día que yo te dije, porque después de que tú me dijiste eso, eso de verdad hizo un clic en mi cabeza. Y literalmente para mí fue un corte. Tú tal vez lo dijiste, pero la primera vez que yo te dije, no, esa es tu casa, para ti también fue chocante. Pero claro. Entonces, es una experiencia de aprendizaje de ambas partes. Porque hay que hacer un cambio. Y es lo que yo siento. Usted como terapeuta me dirá, ambas partes tienen que crecer. Los papás tienen que crecer y los hijos tenemos que crecer. Es que los papás tenemos que entender que cuando los hijos se van, se van con el interés, la intención y el derecho legítimo de expandir sus alas y crear su propio cielo. No es que vas a seguir volando bajo mi cielo, pero tampoco es. O sea, no es el tema de que yo te voy a abandonar. No, pero es que no me puedes asfixiar. No me puedes asfixiar y nosotros estamos ante la respuesta de si me la está maltratando. ¿Por qué está hablando de maltrato, por el amor de Dios? Pero perdóname, perdóname. De lo que nosotros estamos hablando es que a los hijos hay que dejarlos crecer. Los hijos tienen que crecer porque de ese crecimiento y de esa madurez depende el crecimiento y la madurez de sus propios hijos. Eso lo dice la Biblia. Dejarás a tu padre y a tu madre. Eso lo dice la Biblia. Y hay un detalle que ahí sí yo quisiera que como terapeuta usted lo mencione. Hola, hola, hola. Hola. Ay, soy la, ay, soy la que programa más bueno. Esto como que deberían poner un banner en donde pase todo el mundo antes de 72 horas y lo vea. Tú como que te vienes muy identificados. Dime por qué, dime por qué. Pero ven acá, ¿cómo yo tengo que estar dando explicaciones de por qué yo cambio de colegio? Si a mí es que me afecta el ir a buscar, el ir a llevar, el ir a las reuniones, el cuando el colegio por la distancia me está gastando la subsistencia. ¿Por qué yo tengo que sentarme a dar una explicación de por qué los voy a mover de colegio? Para mi bienestar, cuando tú como suegra, madre o lo que sea, tú estás sentada en el día esperando que se haga de noche para acotarte y en la noche esperando que se haga de día para levantarte. De los hijos tuyos que pariste, tú tienes que desplicar. La esposa mía, la esposa mía, la esposa mía, porque lo parió. Sí, bueno, ella lo parió, pero todavía lo crían. Exactamente, mira, eso es un mal. Eso es un mal tan grande. Digo, no como el de los motoristas ahora mismo en la ciudad, pero eso es un mal terrible. Por favor, sigan con ese tema. Que más gente aporte. Es que no es verdad que yo necesito 100 consejos. Yo necesito equivocarme 10 veces para aprender. Si usted me ve que yo me pongo la soga en el cuello, todavía espere a ver si es verdad que me voy a volcar. Déjeme tranquilo. Bye. Está dolido. Precisamente por eso. Perdona, perdona. Déjame escuchar a la audiencia. Hola. Hola. Le escucho. Óyeme, de verdad que no estoy 100% con el señor que me antecedió, pero es difícil cuando tú tengas que pedir permiso para tomar decisiones sobre tus hijos, más cuando esté un padre apegado a tus hijos. Porque si tú no eres apegado, bueno, amén, pero cuando tú quieres a tus hijos y eres apegado a tus hijos, tú consultas con tus parejas y buscas lo mejor para tus hijos. En otro sentido también, cuando tú dices que los hijos no van a vivir con uno, pero uno como padre quiere darle la mayor, quiere lo mejor para sus hijos y darle una buena educación. Digo, como yo le digo a mi hija, que yo me voy a los 18, digo, no, mi hija, no te vayas fuera del país, quédate aquí, haz tu profesión aquí y luego te va a hacer una especialidad. ¿Usted sabe qué es lo mejor que usted puede darle a su hijo? Independencia. La educación. Independencia. Una pregunta. Independencia, capacidad para frustrarse y para resolver problemas, porque es que los papás no vamos a estar ahí siempre. Sí, pero una pregunta que quiero hacer para que me la conteste. Dígame. Entonces, ¿tú crees que una niña de 18 años, un ejemplo, que se vaya fuera del país a estudiar sola para allá? ¿Tú crees que, tú lo ves bien eso o tú lo ves, de qué forma tú lo verías si yo, porque lo que yo le digo es que estudie aquí y luego se vaya. ¿Y por qué usted no quiere que ella se vaya? Porque tú sabes que todavía con 18 años no siento que esté bien madura. Dígame una cosa. Para estar sola, sola por allá, sola. Y más o menos, y más o menos, y más o menos, ¿de qué edad usted la ve cuando ella le dice a usted que ella se quiere ir? ¿De qué edad usted la ve? No, yo te estoy diciendo a los 18 cuando ella te quiere ir. No, 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 don, ¿de qué edad, de qué edad la percibe usted? ¿Ella, para usted tiene 18 o está muy chiquita todavía? No, 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 yo la veo, ella tiene 16, 16 tiene, y yo la veo de 18 porque tiene una capacidad, pero todavía creo. Don, don, cuando ella está pidiendo independizarse, ¿usted la ve de 18 o la ve de 10? Ah, no, en ese sentido uno la ve de 10. Ah, ok, entonces, ella no tiene 10, ella tiene 16. Déjela que crezca. Que se vaya. No, que la deje que crezca, señor. Le faltan dos años todavía. Escúcheme, déjela que crezca y confíe en lo que usted sembró. Confíe en lo que usted sembró. Eso es un tema de nosotros. A nosotros nos duele que los hijos se vayan. Claro que nos duele y nos asalta cualquier cantidad de inseguridad. Aló. Aló. Excelente la respuesta tuya, señora Luna. Gracias. Es independencia. Aprendan eso. Yo soy un hombre de 70 años, tengo dos hijos y lo estoy independizando. Si usted quiere, esa misma pregunta me la hizo mi hijo menor y me dijo, yo quiero ser independiente. Le digo yo, perfecto. Váyase a la calle y aprenda para que usted se dé cuenta qué es lo que cuesta la independencia. Aquí estoy, yo estoy para cuando tú necesites, pero no invadiéndome ni pasándote factura. Exactamente. Usted está clarísima y vi su exposición de la semana pasada en el Mañanero y está clarísimo. Gracias, señor. Así es que se hace. Gracias. Hola, buenas papás. Confíen en ustedes, en lo que ustedes hicieron con sus hijos. Confíen. Buenas tardes. Porque el gran límite de los hijos son los valores y los valores se adquieren en casa. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para pedir una orientación. En mi caso, yo tengo 34 años, vivo con mi madre. Soy hija única, vivimos solas dos. Tengo una pareja. Pero entonces, lo que quiero, los planes que tenemos es, o lo que él me propone es vivir fuera del país. Ok. Pero entonces, el problema mío es dejar sola a mi madre porque no tengo una hermana. Entonces, el alma no me da para dejarla sola. ¿Qué edad tiene tu mamá? Cumplió 68 años. Es una decisión muy difícil. Es una decisión muy difícil. Pero tú sabes que si yo fuera esa mamá, si fuera yo, si fuera yo, vete, mi hija. Porque tú tienes derecho a vivir tu propia vida. Gracias. Si fuera yo, ¿eh? Si yo fuera la mamá, yo te dijera, vete. Tú tienes derecho a vivir tu propia vida porque en su momento, yo también me fui de la casa de mi mamá. Ok. Sí. Ok. Hola. Aló. Buenas. Hola. Saludos. Excelente el tema que están tratando. Señora Lola, ustedes lo están enfocando desde el punto de vista emocional, pero también tiene un componente económico. Lo digo porque hace 10 años mi novia salió embarazada y yo estaba pasando por un mal momento económico y mi madre me propuso, pero ¿por qué ustedes no vienen y se mudan aquí? Y yo le dije, no, mami, te lo agradezco, pero no. No voy a invadir la privacidad de ustedes ni voy a sacrificar la nuestra. Y hoy en día, gracias a Dios, han pasado 11 años y estamos estables económicamente. Tenemos nuestras casas, tenemos inversiones y tal vez si yo hubiera tomado otra decisión, el panorama hoy sería otro. A métete abajo del ala de mami para no crecer. Gracias. Ustedes no saben el favor que le hacen a este pueblo. Gracias. Gracias. Ay, qué lindo. Hola. Última. Buenas. Bueno. Se nos acabó. Wow. Aquí no estamos hablando de desproteger. Aquí estamos hablando de permitirles a los hijos ejercer el derecho a crecer, a convertirse en adultos, adultos responsables de sus decisiones y de sus vidas. Muchas veces nosotros, los padres, las madres, pretendemos hacer de nuestros hijos una extensión de nuestras vidas y nuestros hijos tienen todo el derecho de hacer una vida por su rumbo de la misma forma que nosotros hicimos una vida por el nuestro. Nos juntamos mañana.